Hola, el día de hoy vamos a hacer el patrón base para confeccionar sacos, gabardinas, abrigos. Este patrón nos va a servir como base para cualquier tipo de abrigo de invierno. Lo único, vamos a hacer las transformaciones después para cada uno de ellos. Bueno, vamos a comenzar. Necesitamos un papel, puede ser papel revolución, papel layer, cualquier tipo de papel que no esté demasiado grueso. Un lápiz bicolor, o si no tiene lápiz bicolor, cualquier lápiz, y una regla L. Las medidas que necesitaremos son... Bueno, primero que vamos a hacer es marcar nuestra mitad de espalda, en la parte de aquí de arriba. Vamos a dejar un espacio para ponerle una pequeña solapa. Aquí yo le dejé 10 centímetros, y otros 10 en la parte de aquí de enfrente. Y marcamos una línea sola. Esta vamos a hacer nuestro patrón. Marcamos la mitad de espalda. En este caso son 19. Marcamos nuestro largo talle delantero. Yo tengo 45 aquí en largo talle delantero. Marcamos la mitad de largo talle delantero. Son 22 y medio. Marcamos de una vez el alto busto o largo pinza. Que en este caso son 26. Le pueden poner aquí para que no se vayan perdiendo. Y sobre la mitad de largo talle delantero, marcamos la cuarta de busto. Son 23 de cuarta de busto. La mitad de espalda para marcar nuestra línea. En el largo talle delantero, marcamos nuestra cuarta de cintura. Más 3 centímetros de nuestra pieza. En este caso tengo 18 más 3 centímetros, nos da 21. Vamos a marcar el largo cadera. Que son 20 lo que tengo aquí, largo cadera. Y sobre este marcamos nuestra cuarta de cadera. Nuestra cuarta de cadera. Estamos marcando todos los largos primero. Y podemos marcar de una vez nuestro largo saco o el largo blazer, la verdina, lo que vayan a hacer. Aquí son 60. Son 84. Que es lo que tiene el papel. Pero si ustedes lo quieren más largo, lo pueden dejar a largo que ustedes despeguen. Bueno, ahora sí vamos a unir los puntos. El busto con la cintura. La cintura con la cadera. Recuerden, no hacerla. Voy a hacerla recta para que vean. Y lo que van a hacer es una pequeña curva. O bien, con su regla curva, la pueden marcar también. En este caso no les pido más que esta. Para que vean que con esta nada más podemos hacer todo nuestro patrón. Bueno, ahora sí, marcamos el alto largo pinza o alto busto. Y sobre esta marcamos la mitad de separación busto. Son nueve. Aquí vamos a marcar nuestra pinza. Mitad de separación busto. Esto, recuerda, es la mitad de separación busto. Y marcamos nuestra pinza de uno y medio y uno y medio. Que es lo que le estamos dejando, tres centímetros en total. Bueno, entonces, vamos a marcar nuestro largo talle trasero. Tengo yo 40 largos talle trasero. Con rojo hay que hacer el largo talle trasero. Y si quieren largo talle trasero le pueden poner para que se ubiquen más. Este sería nuestro largo talle delantero. Y la diferencia, lo que quiere de esto, en este caso son 5 centímetros, más o menos. La diferencia de esto, que aquí en este caso son 5 centímetros, es la medida de nuestra pinza. Recuerden que si tienen mucha diferencia de talle, aquí es otro tipo de transformación. No hay que dejar una pinza demasiado ancha aquí. De una pinza de 3 a 6 está perfecta. Bueno, y nos marcamos de nuestro largo pinza hasta abajo, los 5 centímetros. Y la unimos hasta acá, hasta para hacer un busto. Le dividimos la mitad, dos y medio, dos y media. Nos queda nuestra pinza. Vamos a marcar nuestra pinza de enfrente. Y en este caso la vamos a hacer, la vamos a bajar 12 centímetros. Y la unimos, la desvanecemos. 12 la estoy dejando porque no la vamos a hacer corte. Recuerden, esta es nuestra base. Sobre esta ya hacemos las transformaciones. Y aquí le bajamos 3 centímetros y la desvanecemos. Esta es solamente una base. Sobre esta ya hacemos, cuando quieran hacer un saco o un abrigo, ustedes ya ven el tipo de corte que trae. Y es el corte que hacemos nuestras transformaciones. Ahora, vamos en la parte de arriba, nos vamos a escribir 3 centímetros. Y lo que vamos a hacer es, la parte del hombro nos bajamos, o perdón, 2 para el delantero y 1 para el trasero. Eso es en la parte del hombro. Vamos a salirnos 8 centímetros para nuestro escote. 8 y 8. Dejamos redondo y unimos nuestro hombro con el escote. El delantero le bajé 2, nada más. Y al trasero le bajamos 1 centímetro. Nos vamos a salir 1 centímetro aquí. Aquí en la parte de aquí de afuera. No lo vamos a dejar a nuestra raya, sino nos vamos a salir 1 centímetro. Y si nuestro saco va a llevar hombreras, hasta 2 centímetros. Y marcamos la mitad de esto para hacer, hacemos lo normal, que son 1 centímetro y medio y 1 centímetro para este. Y unimos. En la parte de aquí de abajo nos vamos a bajar 1 centímetro y nos vamos a salir 1 centímetro. Y este ya nos va a quedar, ese es el normal, aquí ya nos bajamos 1, 1 centímetro para afuera y 1 centímetro para abajo, para que nos quede un poquito más holgado. Y nada más lo desvanecemos. Para nuestro escote trasero nos vamos a bajar nada más 2 centímetros y unimos. Bueno, en la parte de aquí vamos a dejar el trasero, perdón, el trasero. Vamos a salirnos 1 medio centímetro, en vez de meternos que diga 1 centímetro, nada más medio, y hacemos lo mismo. Esto es para que no nos quede tan apretado, tan ajustado en la parte de atrás y tengamos espacio para mover bien nuestros brazos. Aquí está ya, todo lo que viene siendo nuestro ancho le vamos a dejar de 1 a 2 centímetros, dependiendo del tipo de corte que le vayamos a hacer. Vamos a darle 2 centímetros más, 1 o 2 centímetros más, yo en este caso le di 1 centímetro y medio. Eso es para darle un poco de amplitud, que no nos quede muy ajustado, a menos de que queramos que nos quede bien ajustado. Para nuestra manga vamos a hacer un rectángulo de 24 centímetros, que es lo que me di en mi cita, desde aquí del punto más bajo hasta el hombro, el punto más alto. 24 centímetro, por el largo de nuestra manga, en este caso yo tengo 53 de largo manga, y hacemos un rectángulo. Bueno, ya tenemos nuestro rectángulo, ahora vamos a medir, vamos a bajarlo, de la parte más alta, vamos a bajar de 16 a 20, yo me voy a bajar 18, y vamos a marcar una línea. Esta medida la toman según la talla de la persona, nos puede quedar como la normal, que son de 12 a 14, 16 centímetros. Aquí nos tenemos que bajar más porque nos debe de quedar bien amplia nuestra manga. Nos salimos 4 centímetros y trazamos una línea. Unimos de los 4 que nos metimos hasta la línea que nos bajamos los 18, ustedes pueden bajar 20, o lo pueden dejar de 16, esto ya depende de la talla de la persona, ¿no? Y vamos a dividir nuestra línea en 3 partes. Yo aquí tengo 26, que nos quede en 3 partes. Entonces nos vamos a dejar de 8 y medio. 8 y medio, y 8 y medio. Ok, nos vamos a subir un centímetro, y nos vamos a bajar un centímetro en la otra parte. Y lo que hacemos es unir los puntos. Me equivoqué, esta voy con rojo, porque es la parte trasera. Y en la mitad nos vamos a bajar un centímetro, que aquí sí sería nuestro delantero. Entonces la parte trasera es esta, que es con rojo, la más altita. Recuerden que en la parte de nuestra sisa, la que va más salida, es la de rojo, que es la parte trasera, y la que va más metidita, es la de azul. Aquí tenemos esta de azul, que va más metida. En la parte de abajo, en lo largo de nuestra manga, vamos a medir, vamos a hacer el ancho de 13 a 16, que nos quede bien nuestra mano. Esto es para nuestro brazo. Si lo quieren más entallado, lo pueden dejar de unos de 10 a 12. Esto ya va a depender del tipo de saco, o gabardina, o cazadora, lo que vayan a hacer, y del tipo de tela que estén usando. Y unimos nuestros puntos. Y lo voy a dejar yo de 13. Aquí ya nos quedó nuestra manga. Si se fijan, es ancha. Yo la estoy haciendo para algo amplio. Ya después veremos transformaciones para algo más angusto. Esta es para una manga muy ancha. Ya después... Bueno, si se fijan, esta nos quedó ancha. Para que no nos quede ancha, en la mitad, aquí nos mide 36. En la mitad nos metemos de 2 a 3 centímetros. Y lo que hacemos es desvanecer. Para que no quede más entallada nuestra manga. Bueno, pues esto ya es nuestro patrón base. Sobre este patrón, nosotros vamos a hacer nuestras transformaciones. Si les gustó el video, denle like, comenten y compartan. Soy Jasmín Castellum y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!